¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la quelaca. ¡Feliz encuentro! Lo que hacemos por las mañanas puede marcar el transcurso del día. Es que a veces no somos conscientes de lo importante que son el amanecer y el atardecer. Pero en este caso os quiero hablar de las mañanas. Cuando sale el sol y lo baña todo, lo ilumina todo y qué energía se mueve en ese momento del día y cómo podemos utilizarla. Las mañanas son nuestro inicio del día, es lo que da comienzo y lo que pone en marcha todo. Por lo tanto, el cómo nos despertamos y lo que hacemos más o menos la primera hora de la mañana puede marcar el transcurso de todo el día y lo que ocurra durante todo el día. Por ejemplo, estamos de acuerdo en que si una noche no hemos dormido bien y nos despertamos con ese cansancio, agotados o de manera brusca, es muy probable que a lo largo del día vayan sucediendo cosas que quizá no nos gusten tanto. Nos va a costar más aguantar el día como tal, probablemente estemos más esperos mentalmente y cometamos más errores que pueden llevar a discusiones en el trabajo, por ejemplo, y eso a más carga negativa. Entonces, con la intención pasa algo parecido. El hecho de dónde ponemos nuestra intención, dónde ponemos los pensamientos y la atención por la mañana, hace que viviremos en una energía o en otra. Os voy a poner varios ejemplos de esto. Si lo que yo hago nada más levantarme es, por ejemplo, coger el teléfono y revisar las noticias, que normalmente no son muy buenas, lo más probable es que haya un par de noticias que me generen mala leche o ya esté de mala leche o cansada de la sociedad, de cómo está el país, del panorama actual, político, de mil cosas. Entonces, lo primero que estoy haciendo es asociar el día a una energía negativa que probablemente me ponga de mal humor y si pasa algo a lo largo de la mañana voy a saltar más fácilmente porque yo ya estoy cargando ese saco, ese umbral de impaciencia, de frustración, de agobio, de desgana. Entonces, ya ha empezado mi día llenando, si yo tomo dos vasos, el de energía positiva y el de energía negativa, lo primero que he hecho ha sido llenar un poquito el de energía negativa. Otro ejemplo sería apuro hasta el último momento, y ojo que yo esto lo he hecho muchas veces, apuro hasta el último momento en la cama porque estoy muy a gusto, porque he dormido mal, por lo que sea. Entonces, apuro hasta el último minuto y luego hago todo corriendo, voy con todo a prisa, muy probablemente se me olvide algo, se me olviden las llaves y tengo que volver a subir y eso hace que pierda el autobús y por lo tanto llegue tarde o ya voy con la sensación de que no tengo tiempo para todo. Así que, fijaos como algo tan pequeño como puede ser la primera hora de la mañana, puede afectar a todo el día. Esto no quiere decir que por tener una mañana perfecta o una rutina perfecta por la mañana vayamos a tener todos los días geniales, ni que por no tener buenos hábitos por la mañana vayamos a tener siempre días horribles. Entonces, obviamente no funciona así, pero sí es hacia dónde vamos moviendo la energía o dónde pueden surgir problemas que a lo mejor de otra manera no serían tan graves o no nos lo tomaríamos tan mal. Porque creo que estamos de acuerdo que no es lo mismo empezar el día desayunando, escuchando a tu ocasión favorita, a leer una noticia sobre muertes y desgracias que han pasado en el mundo. Entonces, siendo conscientes de dónde vamos a poner el pensamiento, vamos a crear como una pequeña rutina, algo que nos cuesta hacer por las mañanas para mejorar y aprovechar la energía del amanecer. Esto no quiere decir que lo tengamos que hacer siempre, porque muchas veces no hay tiempo o pueden pasar mil cosas, cada uno tiene sus complicaciones en la vida, pero sí nos sirve para poner el foco de atención y tener más o menos claro qué cosas podríamos intentar evitar en la primera hora de la mañana. Y es de eso de lo que vamos a hablar, lo que os voy a dejar ahora de manera más gráfica, algunas ideas con un poco de tinte mágico, pero también de crecimiento personal, para hacer por las mañanas, para hacer en el momento en el que nos despertamos y, bueno, pues redirigir esa energía hacia algo mucho más positivo, más alegre y que nos va a ser mucho más útil. Sin duda diría que mi momento favorito del día es ver amanecer. Despertar con la luz natural es increíble y sé que muchos seréis fans de dormir con puertas y ventanas cerradas y la presión hasta abajo, pero he de decir que todo esto es cuestión de adaptarse. Como siempre, la naturaleza nos da una enseñanza muy buena porque es muy sabia y en este caso es que los cambios tienen que ser graduales. Los árboles no pasan de tener unas hojas verdes brillantes a tirarlas al suelo. Hacen todo un proceso en el que nos muestran los característicos colores de otoño que tanto nos gustan. Pues en este caso ocurre algo igual. No es lo mismo pasar de la oscuridad a la luz. Se genera más estrés y los ojos les cuesta más adaptarse. Además, es mucho más brusco ese cambio del mundo de los sueños al físico. Sin embargo, despertarse con luz natural lo hace de una manera más relajada. Ayuda a no levantarse de mal humor y no tener tanto sueño. Esto lo tengo comprobado. Me levanto mucho menos cansada cuando me despierto de manera natural con la luz del sol, aunque sean las 7 de la mañana, que a las 9 y con una alarma. Ver amanecer quizá no siempre sea posible, pero si ocurre en el rango de horas en el que tienes que levantar, te recomiendo que saques unos minutos simplemente para ver el inicio del día. En este caso, Dean me acompaña a ver ese inicio, que en concreto fue espectacular el amanecer de ese jueves. También puedes aprovechar, si quieres, para hacer algunos estiramientos, para hacer una pequeña meditación, si es que te gusta. A mí personalmente estirar me ayuda mucho a cargar el cuerpo de energía. Además, me suelo levantar con la espalda un poco agarrotada, así que este paso suele ser bastante importante. Otro de ellos es el baño de sol. Recibir como esa bendición o esa protección y toda su energía me parece importante y probablemente este proceso sea el que no me saltaría. Que ahora ya sí, estamos listos para empezar el día. Mi siguiente recomendación es que tengas unos minutos para ti. Probablemente vayas a pasar la mayor parte del día con compromisos, con trabajo, dedicando tiempo a los demás, a otras cosas, largas jornadas de trabajo, de clases, de tareas, del hogar, de hijos... Y cuando nos damos cuenta ha llegado la noche y no hemos tenido ni un ratito para nosotros. Esto no hace falta que sean cosas grandes. Por ejemplo, a mí muchas veces me gusta sacar un consejito del oráculo para tener como una motivación o a tener en cuenta. En este caso, pues este fue el mensaje del día. A veces no somos conscientes de lo cansados que estamos o de lo enfadados y entramos en ese círculo negativo y precisamente es porque no tenemos tiempo para nosotros. Por lo tanto, sacar unos minutos por la mañana es esencial. Puedes utilizar un ratito para lo que quieras. Por ejemplo, para escribir agradecimientos, hacer una pequeña meditación, repetir afirmaciones positivas, visualizar... Yo empiezo escribiendo lo que he soñado, aunque he tomado notas por la noche, pero aquí es cuando vuelco todos los sueños, los escribo en papel, porque luego ya los paso a limpio al diario, pero así no tengo que estar pendiente de las letras ni de cómo va a quedar. También tenéis muchísimas opciones de qué hacer por las mañanas y si investigáis por YouTube y por diferentes páginas de Internet seguro que encontráis muchísimas ideas. A mí me gusta también escribir o leer afirmaciones que me haya preparado para ese día en función de lo que tenga que hacer o de lo que esté trabajando en ese momento. También es buena idea tener un ratito para el cuidado personal, para cepillarse, para darnos cremas, para hacer un pequeño tratamiento de belleza... Y como no, antes de salir de la habitación y ya de ponerme con tareas como tal, me gusta darme mi aceite de conexión, en este caso el de los jueves, que es el día en el que estábamos, y conectar con la energía de Júpiter, que es el planeta que lo rige. Como consejo, y esto es algo que a mí me costó un poco aprender, si vamos dejando recogidas las cosas, en este caso por ejemplo la cama, según nos levantamos, no nos lleva más de cinco minutos y lo que le estamos diciendo al cerebro es que no tiene nada pendiente. Se puede poner con las cosas del día. Si nos vamos sin, por ejemplo, hacer la cama, el mensaje que le enviamos a nuestro cerebro es ya queda algo por hacer de lo que luego me tengo que ocupar, por lo tanto tengo que memorizar y aunque este proceso es inconsciente, hacer pequeñas actividades como esto, como dejar la cama hecha, ayuda a que el cerebro esté más descansado. Y ahora sí bajamos a desayunar, desayunar sin prisas. Da igual si te gusta hacer un gran desayuno o eres más bien de hacerlo ligero. Antes de cualquier alimento a mí me gusta tomar agua y bien fría además, independientemente de la estación. Uno de mis propósitos es preparar agua solarizada para por las mañanas. Esto es muy interesante y si queréis algún día os hablo de ir. Mientras desayunas, haz algo para tomar tierra e ir asentándote. Yo desde primera hora tengo música puesta, os dejo la lista de Spotify en la cajita de descripción, pero en el desayuno suelo escribir o lo que he soñado y ya lo paso a limpio o también algunas intenciones para ese día. Además aprovecho para revisar qué es lo que tengo que hacer a lo largo del día, las tareas pendientes o del trabajo, para ir encaminada y saber qué es cómo me tengo que organizar el día y a qué tengo que dar prioridad. Para mí esto es importante porque soy un poco despistada, pero como siempre podéis adaptar este momento a lo que necesitéis. También me gusta pararme mucho a ver cómo el sol pasa por las flores, cómo baña la casa y jugar un rato con los gatillos o darles unos mimos. Otra opción sería pasar un rato en el altar. Si no hay tiempo para encender una vela o incienso, simplemente para saludar, retirar ofrendas y pedir tener un buen día. A mí me gusta sacar el consejo de Dráculo antes, pero podéis hacerlo también en este momento. Como yo tengo jardín, pues obviamente salir al patio y ver cómo están las plantas, si han crecido, si han madurado frutos. En esta higuera suele haber muchos pájaros y cuando abro la puerta salen todos volando, así que me parece un inicio de día muy bonito. Y si no tenéis jardín, pues un paseo por la naturaleza, por un parque, si es que lo tenéis cerca, también es una buena forma de activarse por las mañanas, aunque es verdad que quizá esto sea un poco más complicado. Al final lo importante es que te guste tu mañana y que tengas ganas de empezar el día. Estas son algunas de las cosas que puedes hacer para empezar la mañana con buen pin. Por supuesto, puedes modificar o añadir otras, por ejemplo, dar un paseo por la naturaleza, a leer o adaptarlo a aquello que a ti te hace feliz y que crees que es digno de estar por las mañanas. Por supuesto, hay que tener en cuenta dos factores. Uno, que no siempre es posible cumplir con nuestras rutinas o con lo que nos gustaría hacer, porque bueno, pues pueden surgir cosas. Y lo segundo es que si tu mañana actual es totalmente diferente, no podemos cambiar de la noche a la mañana o es muy complicado. Entonces no te frustres si un día te sale muy bien, empiezas con mucha energía y haces perfectamente todo y al siguiente pues inevitablemente coges el teléfono según te levantas. Porque depende mucho del estado de ánimo, pero de verdad que se puede ir consiguiendo. No es una carrera, no solo tienes que demostrar a nadie, es algo para ti. Entonces a tu ritmo, simplemente intenta hacerlo y si dos días no lo has hecho, no digas bueno, empiezo el siguiente lunes. No, pues si el lunes lo hice, el martes y el miércoles no, ¿por qué no? El jueves. El jueves me propongo otra vez hacer mi rutina y así no vas perdiendo ese tiempo y poco a poco se va generando el hábito. A mí algo que me ayuda cuando quiero hacer un cambio así es escribir cómo me siento el día que lo he hecho. O sea, si yo el lunes, como decíamos antes, he empezado con esta rutina nueva, voy a escribir ya sea cuando acabe la rutina o por la noche, cuando tengo un ratito, cómo me he sentido haciéndolo. Y después lo dejo ahí, para que cuando me dé la flojera o cuando no tenga tanta fuerza de voluntad poder leer eso y recordar cómo me sentía y tener como una motivación para hacer ese cambio si es que de verdad quiero hacerlo. También es verdad que no todo el mundo tiene el tiempo necesario para hacer unos cuantos ejercicios por la mañana, pero aquí no os frustréis porque sí que podéis hacer pequeños actos mágicos en vuestra rutina del día a día normal. Por ejemplo, cuando os duchéis, si os duchéis por la mañana podéis visualizar cómo en el agua hay luz, como si fuera una cascada de luz que os baña, va limpiando todos los bloqueos, todas las energías negativas, todas las preocupaciones. Y después es como una bendición, como preparándote para el día, protegiéndote, dándote alegría, fuerza, igual que hacíamos con el baño de sol al amanecer. Entonces, pues ya salimos totalmente recargados de la ducha y no estamos requiriendo más tiempo para hacer algo diferente o hacer una meditación. Aprovecho el momento de la ducha para hacer esa visualización. Hoy nos traigo un libro para recomendar, pero sí un oráculo. Este oráculo en concreto se llama La diosa de los sueños de Kelly Sullivan y como veis es un formato muy compacto, muy pequeñito. A mí me gusta mucho porque para lo que lo uso me viene muy bien. Hay también de los colores, de mensajes de las hadas, de los ángeles, hay varios que podéis echarlo en vista. Las cartas son así, vienen 55 cartas. Por detrás está la misma ilustración en todas y por delante un mensajito. En este caso viene el nombre de la diosa con su finalidad o de qué es diosa. En este caso, por ejemplo, Atenea, diosa de la sabiduría. Y debajo ya viene el mensajito. De todas formas, ahora lo dejo en pantalla para que lo veáis mejor. Es muy fácil de leer. A mí me gusta más porque no tengo que hacer una interpretación visual, simplemente leer el mensaje. Entonces por la mañana, pues bueno, cuando te levantas o cuando estás viendo amanecer o cuando estás haciendo esas respiraciones, pues es muy cómodo, incluso cuando vas al altar, tenerlo en la mesilla o tenerlo en un huequito del altar, sacar el mensajito del día e inspirarte y ver qué te trae. Incluso al ser tan pequeño podéis llevarlo en la cartera si es que os gusta o en la funda del móvil para tenerlo presente durante todo el día. Os dejo el enlace en la cajita de descripción, como siempre, con otras cosillas interesantes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios cómo es vuestra rutina, qué hacéis por las mañanas, tenéis malos hábitos, tenéis cosas que son como vuestro momento de paz. No sé, me interesa saberlo y también así nos podemos inspirar o otras personas pueden coger ideas. Así que nada, todo en la cajita de comentarios y por allí os voy leyendo. Y ahora sí me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!